¡No lo voy a pedir, pero ¿qué me estás contando, filipollas? ¡Carrotilla! ¿Qué pasa? Adela, ¿qué p***? ¿Qué haces? ¡Holi! ¡Carigni mío! Oye, ¿te has picado un pelón alguna vez en tu vida? ¡Ay, mi patro! No me contestes, mejor vamos a ver esta p***, me das asco. ¿Sabes cómo se llama esto en España? ¡Come! ¡Postureo! ¡Peloanito! ¡Postureo! ¿Italiano? ¡Postureo! Oye, Adela, te deberías de vestir más seguido de conejita, ¿eh? ¿Has visto cómo me movía, no? Ahí dándolo todo así. ¿Te ves? Normalmente te ves mal, pero ahorita sí te despeño la coliflor. ¡Esta será! Potro no se aguantó el chisme que sabía. ¡Yo no estoy diciendo nada! Iban a hacer un trío. Yo lo imaginaba. Iban a hacer una guarrada. Lobo, Piolín y Ferré. Y al final solamente se la cogió Ferré. Era lógico que tarde o temprano, pues iba a tener que decirles la verdad a todos, porque pues uno no puede vivir así con esa incertidumbre. Y ojalá y todos tuvieran un amigo como yo, que les revela todos los chismes. ¡Piolín rostizado! Pero que carame, que a mí tú me la hicinas. ¡A ver! ¡Ah! 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 Mi amor, estamos jugando contigo los dos. Vamos a limpiarme la de la... ¡¿Qué?! ¡No! ¡¿Pero qué lo hiciste?! Cuando un hombre te lo echa en cara, es porque en verdad pasó. O sea, Paula, ya se te cayó el teatrito. Ahora sí, esto se está poniendo bueno. ¡Saca las palomitas! Ya, Bobby, Bobby. Cuando una mujer te pega, evidentemente no le puedes devolver ese madrazo. Pero el madrazo que sí le puedes dar es en el orgullo. Y este Isaac lo hizo muy bien con las manos amarradas, papá. ¡Fuerza de canario! Adela, ¿estás viendo los p*** paletazos que le está dando a Piolín a Isaac? En verdad, puede pegarle unos... ¡Tú en toda la cara! ¡Qué p*** fuerza, eh! O sea, es que no, 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 no. Isaac no se merecía para nada que le hiciese eso. Porque es que encima, él está siendo claro, o sea... Que le vamos a hacer un trío contigo y punto y pelota. Y ya está. Bueno, déjame verte, p***. Adiós. Ayúdame a sacarle las cosas a Paula, pues, a... ¡Aú! ¡Pum, a nadar, p***! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Oh, lo ponía de Piolín en un alentazo! ¡No me estás soltando a ella! ¡No me estás soltando a ella! ¡No me estás soltando a mí! ¡Dájame! ¡Vistor, suelta! ¡La peluca, espérate! Oye, Adela, qué p***, eh. Con razón, con razón, la tiré la maleta a la piscina. La tenía que haber tirado a ella, sí. Se pasaron de p***, pero... A todo esto, ¿cómo te sientes tú? ¡Oh, qué verbo! No, es que, o sea, es que eso no se lo merece nadie, en verdad, ¿sabes? Que es que tú tienes que estar disfrutando muchísimo, pero yo eso no lo voy a volver a hacer porque no quiero que me lo hagan a mí. ¡Oh, rayos! Y pido disculpas públicamente a Paula, lo siento. Adiós, traidora. La peor tragedia del siglo XXI, peor que el Titanic. No, 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 no. ¡Porque se acabó, Adela! Es más, no quiero hablar contigo, no voy a llevar mi iPad porque lo puedes tirar al agua. No voy a abrir, pero ¿qué me estás ponchando, que me estoy bien? ¡Garrotilla! Te paso. Ay, se terminó el video. No se preocupen, perrecimos. Den clic aquí y suscríbanse al canal de MTV para ver muchos videos. ¿Listo? ¿Ya se suscribieron? ¡Dale clic ya!